De todos los proyectos que están en camino, podemos destacar el polideportivo. Además, ya se cuenta con el terreno donde se construirán más casas para beneficiar a más de un centenar de familias. Así como se dio en Loma Linda, gestión que se materializó y por supuesto mantiene contentas a las familias beneficiadas. Yo me siento bien, gracias a Dios, porque nosotros tuvimos que sufrir para tener nuestras casitas. Porque nosotros sufrimos tanto de agua como de luz. Entonces, gracias al Señor y a Él y a los proyectos que han salido, salimos beneficiados con las casas, con agua y con la luz. Nosotros la vida nos ha cambiado bastante porque como antes nosotros no teníamos de vivir. Aquí había bastantes casitas de zacate, de choza. Ahora no, por obra del alcalde, pues, gestiones de él nos ha ayudado a hacer estas casas. Y más que todo teníamos el problema del agua, que íbamos a jalar a pozos, a cántaros, a mediodía, en punto, a noche. Y hoy todo el esfuerzo de él, ya tenemos luz y agua. Y por eso nos ha cambiado toda la vida. El municipio de Ulazapa cuenta, como pocos en el país, con bajos índices de delincuencia. O según su alcalde, ningunas señas de violencia ocasionadas por grupos antisociales. Esta mención hace del lugar pedregoso de los Uluas, un sitio digno de destacar en los cuatro puntos cardinales de El Salvador. Un beneficio que sin duda merece que los salvadoreños nos acerquemos a disfrutar de las distintas bellezas que Ulazapa tiene para sus habitantes. Es decir, siete pozas que se extienden a lo largo de un río de aguas cristalinas. Ulazapa Ulazapa Las cuales son conducidas por el Comité de Vestejos de la Alcaldía, junto a su titular. Permiso a la Corte Celestial ¡Ey, Paz, de la Alcaldía! ¡Buenos de la banda gris! ¡Buenos de la banda gris! La Alcaldía Municipal, su labor, su persona, lo resume así. Humildemente, yo quiero primero darle gracias a Dios porque Él ha sido el bastión más importante para mí. Siempre me ha dado el apoyo moral en el momento que lo necesito. Cada día al amanecer me encomiendo a Él para que me aleje de todo peligro, así como también poder resolver los problemas a las diferentes comunidades, tener las palabras adecuadas en el momento adecuado, y que más que todo que se haga la voluntad de Él y no la mía. Únicamente me pongo como un utensilio y que Él me utilice para bienestar de mi comunidad y no para bienestar mío. En cuanto a lo que es, cómo lo califico yo, realmente no le puedo pedir más a Dios. Yo siento que, he dicho yo así, si yo muriera mañana, yo me voy satisfecho de la labor que he hecho en el pasado. Si Dios decide que en ese momento me va a quitar, pues Él sabe de que yo ya cumplí, realizando uno de mis sueños, como lo es, contribuir al desarrollo de mi querido Señor Burlazapa. De ahí que surge el mensaje a la población. Lo que yo le pudiera dar a todos los que nos escuchan, es que descubramos que es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y que luchemos sin color y sin fanatismo, porque Burlazapa siempre sigue adelante, porque Burlazapa verdaderamente sea el orgullo de esa niñez que está en este momento, y que todos la amemos y que la apreciemos y que luchemos donde quiera que estemos, para poder sacar a Burlazapa a lo que es cada uno del sueño de nosotros, como lo es, que luzca siempre radiante, hermosa y agradable para nosotros, de todos los turistas y de nosotros mismos como habitantes. Sirva este documental para reconocer la labor y la humildad, entre otras buenas características, que por año ha tenido uno de los hijos de Burlazapa, que sin duda alguna será llamado así por su trabajo, a favor de miles de ciudadanos de la vía de Ulazapa, el ingeniero Carlos Ernesto Campos, alcalde de esta localidad.